Querida, se comienza el Partizo Mujer y en esta ocasión estaremos hablando sobre los derechos de la comunidad LGBT. Los espero porque soy mujer. ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Me gusta que nos acompañen en esta mañana mágica y maravillosa, en la cual estaremos hablando sobre un tema muy importante. Tiene que ver con respeto. Y vamos a hablar sobre los derechos de la comunidad LGBT. Así que ya lo sabe, a esta hora y en este canal, ustedes tienen el lugar correcto. Es porque soy mujer. Yo soy Ana Yancy Moreno y esta es La Editorial. Pues, ¿qué les cuento? El día de hoy les voy a hablar sobre algo que yo sé que les gusta muchísimo, que nos gusta muchísimo, que disfrutamos y que tiene que ver con las tecnologías. Vamos a hablar de un, ¿qué chicos? De un robot. Pero pongan la atención a la mis, por favor. Vamos a hablar de un robot. Pero este no es cualquier robot. La verdad es que me cae hasta bien porque es un robot chef. Resulta que unos investigadores de la Universidad de Cambridge empezaron a entrenar a un robot para que viera videos de cocina. Entonces ya veía los videos, veía los videos, a ver si lo tenemos ahí porque me gusta lo que hace este robot chef. Y entonces él veía los videos, o sea, está bueno todo lo que se está logrando. La verdad, me gusta bastante, pues cuando hablamos de este tema que tiene que ver con tecnología, pero cómo se aplica a la vida, sobre todo en el trabajo, pero sobre todo en la medicina, sobre todo en la salud, sobre todo en la educación. Así que muy bien para mi robot y muy bien para nosotros que nos vayamos a esto que es la línea sin violencia. Pues fíjense que ya estamos listísimos para comenzar con nuestro tema del día, que le adelantaba, es derechos de la comunidad LGBT. Y está con nosotros Ernesto Montes de Ocavernal, bienvenido. Él es jefe del Departamento de Atención a grupos susceptibles de discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y es muy bueno que vengas tú a hablarnos sobre este caso porque obviamente tienes mucho más claro y sabes cuáles son las principales quejas y las principales, no sé, falta de respeto o violación a los derechos de los grupos, del grupo LGBT. Claro, muchísimas gracias por la invitación y también compartir con el auditorio porque es importante hablar de estos temas a partir de una visión del respeto, de la inclusión, de la diversidad sexual. Siempre, ¿no? Tal vez hoy lo veamos más común. Días, estaba viendo un reportaje de un comediante, un comediante que es súper, súper, súper famoso, reconocido, no, así en un stand-upero. Y entonces él empezó a platicar cómo se habían tenido que ir modificando algunas cosas para que, pues de acuerdo a su edad, ¿no? Su sketch y demás. Y le preguntaron si había cambiado algo de lo que él hacía, de acuerdo también a cómo se va modificando la sociedad. Y dijo, la verdad es que creo que no solamente yo. Falta, pero ahí va. ¿Sí o no? Claro que sí, falta, pero hay que seguirle. Regresamos rápido para seguir hablando sobre los derechos de la comunidad LGBT. Estamos en Porque Soy Mujer.